Soy Marta Echarrí, alumna de DIBEX 30, estoy trabajando en N26 como directora general para España y Portugal. Lo que me ha aportado DIBEX ha sido cerrar el círculo del aprendizaje y conectar los puntos de todo lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de las clases y que hemos finalizado en el proyecto troncal. Una novedad que han introducido en DIBEX 30 es Career Path, la hoja de ruta, y yo elegí la parte de empleabilidad precisamente porque quería cambiarme de la industria de banca tradicional al sector fintech. Estuve con Fátima Gallo, que fue mi mentora y que me ha ayudado durante estos tres meses a elaborar una propuesta de valor personal, a aprender exactamente qué tipo de skills podía utilizar en 15 años de experiencia previa y aplicarlos a un banco como N26, que es realmente la disrupción y el paradigma de la innovación.